A veces parece difícil alcanzar una meta Parece que el horizonte es un punto inalcanzable A veces parecerá que retomar el ritmo es imposible Y pensamos que cada caída es un fracaso En vez de reconocer que cada salto es un logro Superar los obstáculos se compara a parar la lluvia con las manos Y parecerá que no vale la pena Estos jóvenes nos van a demostrar que son más que atletas Son campeones Pero estos jóvenes Van a demostrar de lo que están hechos Tomará tiempo, esfuerzo y sacrificio Pero el sudor de la frente será testigo De que la meditación y la perseverancia Son martillo contra yunque Un, dos, tres, superación Bro, coge tú, dame a yurk Dame a chu De que las caídas son solo pruebas de juego Y lo que desde un punto parece cuesta abajo Solo son colinas que no han sido conquistadas todavía Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron de este trailer Estoy sumamente agradecida con mi equipo de producción Te hicimos todo súper, bien rápido Y al profesor, muchísimas gracias por enseñarnos Me gustaba un poco tiempo con las cosas Y nada, a mis compañeros Lo espero mucho Y espero poderlos ver en a vos otra vez Gracias por ver el video